Hola amigos de YouTube, aquí trayéndoles esta noticia y es que Marisol Sosa dice que no le quita el sueño que se establezca el caso en Florida, Estados Unidos. Así lo dijo para una entrevista para Radio Fórmula para Javier Poza, por lo que no descansará hasta conocer cómo fueron los últimos días de su padre y finiquitar la situación de la fortuna en disputa. Dice que ella misma tiene interpuesta una demanda ante la Corte Internacional porque el intérprete del triste no murió en México. Dice que cuando inició el proceso legal fue en el 2018 y cambió de situación cuando falleció José José. También fue cuestionada sobre cómo reaccionó a lo dicho por el abogado de su hermana, quien desacreditó las leyes mexicanas. Y dijo textual, allá siempre han visto todo esto como un juego, siempre lo han querido dar a entender así como si fuera un pequeño pleito de vecindario entre hermanitos, cuando la verdad no es así, la verdad llevamos un caso muy serio, las leyes de mi país son las leyes de aquí de México, no están jugando. Ella está consciente que en algún momento tendrán que enfrentarse en la Corte de Florida porque José José falleció en Estados Unidos, pero tienen pruebas de que fue llevado de manera turbia al territorio norteamericano. Sobre el poder legal, a nombre de Sarita aseguró que ya no es válido y cualquier otro poder que él hubiera firmado allá al momento de morir se invalida. A mí lo que me brinca es pues la noticia que han dado de que Anel Noreña es la heredera universal o así al menos lo dieron a conocer sus abogados que hasta donde yo sé no les pagan, sino que ellos mismos se ofrecieron a llevar el caso. Y el aventurarse a decir que Anel es heredera universal, pues los pone muy mal porque ahora ya han salido varios abogados, no solamente el abogado de Sarita, a decir cómo sería la situación y todos coinciden en que las leyes de Florida deben de establecer quién será el heredero universal que hasta el momento también coinciden, que sería Sara Salazar. Y en cuanto al poder notarial que se le otorgó a Sarita, también han dicho que cuando el príncipe murió se terminó su validez, pero bueno van a querer meter un pleito muy distinto a lo que es la herencia de José José. Entonces espero que tengan el suficiente tiempo, dinero y capital para estar viajando a Miami, Florida y la posibilidad fresca en su mente de que tal vez no les toque ni un peso. Ya que José murió en Miami, él era residente de Miami, la ley de Florida aplica. Y lo que pasa en México sí es importante pero no relevante para el caso. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Comenten, compartan, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal. Seguiremos informando. Muchísimas gracias.